Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a ver el unboxing de la FAB 2 Pro, como pueden ver Lenovo la empacó muy bien, vamos a ver qué hay dentro de esta caja de la FAB 2 Pro, con primera medida le demos el dispositivo que aunque es un poco grande pues tenemos que recordar que es el primero que incluye el proyecto Tango en el mercado, así se ve desde todas las perspectivas, vamos a dejarlo acá encima de la caja y vamos a ver qué más sorpresas hay dentro de esta caja, aquí tenemos el convertidor para corriente desde USB aquí como pueden ver está la herramienta para quitar y poner la SIM card la guía de uso el cable para sincronizar y unos audífonos que como pueden ver vamos a sacarlos un poco acá se pueden dar cuenta son JBL, vamos a abrirlos bastante atractivos con su correspondiente botón para subir bajar el volumen y contestar como pueden ver amigos estos son los contenidos que traen la caja la Lenovo FAB 2 Pro próximamente les estaremos contando más sobre esta maravilla y el proyecto Tango para que ustedes sepan si es el dispositivo que le conviene para su caso de uso o no ¡Suscríbete al canal!